Es la tercera vez en este año que vengo a Međugorje. Para mí Međugorje es un lugar donde llegas a encontrarte un gran regalo de Dios. Un lugar donde sanas las heridas que tú crees que no tenías. Están a tu alma. Un lugar donde encuentras mucha paz. Donde la gente vive alegre y contenta porque tiene a Dios en su corazón. ¿Y qué me llevo de Međugorje? La fortaleza como sacerdote para predicar el Evangelio sin miedo. Para decirle a la gente que hay que convertirse porque hay que salvarnos. Hay que vivir en paz. Hay que vivir como hermanos. Formar una gran comunidad. Decirle a la gente que Dios está vivo en cada uno de nosotros. Y que hay que hacer que esa vida que tenemos en nosotros de Dios la vivan los que no la conocen. O los que lo conocieron y lo han perdido. Mucha esperanza. Mucha alegría. Pero sobre todo mucho amor de Dios y mucho amor a mis compañeros y hermanos. El fruto mayor es mi conversión diaria. Que eso me ha ayudado a tener cada día una conversión. A tener cada día una fortaleza. Reconocer mi debilidad. Y decir Señor te necesito. Me haces falta. Reconocer. 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 Gracias.